Venga, vamos, venga, venga, muy bien, venga, muy bien, vamos, que está allá arriba, venga, aplaudir ahí, venga, vamos, venga, ánimo, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, vamos. Venga, muy bien, venga, muy bien, venga ahí. Venga, vamos, venga, muy bien, venga, muy bien, venga, vamos. Venga, vamos. Venga, bravo. Venga.